Una camioneta impactó con su costado izquierdo el poste de una cámara de vigilancia sobre la avenida Juan Gil Preciado a su cruce con la calle Calixto-Quirarte-Villaseñor, luego de que aparentemente intentara esquivar a un hombre que cruzaba la vía por un lugar indebido. Hasta este lugar se trasladaron elementos de protección civil y bomberos de Zapopan. Afortunadamente en este percance no se registraron personas lesionadas. Hasta el momento no hay presencia de agentes de la Secretaría de Movilidad que se hagan cargo de este percance, por lo que también queremos manejar con mucha precaución, ya que el accidente afecta el carril de extrema izquierda así como el central en el sentido que va de Tezistán hacia periférico, reportó para tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre